Tipos y clasificación de herramientas y equipo Para desarrollarte como mecánico automotriz, necesitas conocer las herramientas y equipos que te ayudarán a realizar un trabajo de calidad que deje satisfechos a tus clientes. Toma en cuenta que necesitas invertir en herramientas de buena calidad. Se clasifican en manuales y eléctricas. Llaves. Se usan para apretar o aflojar tuercas y pernos. Vienen en tamaños estándar. Los tipos de llaves son fijas y ajustables. Pinzas o alicates. Usadas para cortar, doblar y sujetar. Entre otras, destornillador. Juego de dados. Martillo. Taladro. Usado para hacer agujeros. Esmeril angular. Es útil para cortar, remover material y lijar. Pistola de impacto y matraca neumática. Usadas para aflojar y apretar tuercas o tornillos. Para realizar las reparaciones del automóvil sin riesgo de lastimarte o dañar algún componente, es indispensable conocer el uso correcto de las herramientas generales y herramientas especiales. Para ello, selecciona la herramienta según el trabajo que vas a ejecutar. Tome en cuenta tu posición de trabajo, el espacio disponible, las dimensiones y cantidad de piezas. Revisa las condiciones de la herramienta antes de usarla. Debes tener tanto las manos como las herramientas libres de grasa. En caso de apretar, jala la herramienta en dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario para aflojar. Asegúrate de que las herramientas se ajusten bien a las piezas y evita golpearlas al apretar o aflojar. Limpia y, en su caso, engrasa las partes de cada herramienta después de su uso. Es importante que leas el manual de uso de cada herramienta y uses el equipo de seguridad adecuado cuando las utilices. Por otro lado, necesitarás de diversos equipos para realizar tu trabajo. Estos son necesarios en cualquier taller mecánico y te brindan seguridad al momento de hacer alguna reparación. Ahora ya conoces las herramientas y equipos usados en el taller. Ten en cuenta que debes usarlos de forma correcta y darles mantenimiento para que estén en óptimas condiciones y así puedas brindar un trabajo de calidad. Gracias por ver el video.